Bueno, los medios acá están, por así decirlo, tratando de maquillar y de pronto mostrar una cara más amable que lo que nosotros creemos que realmente sucedió. Obviamente el Departamento de Estado y el gobierno, que hoy es demócrata en Estados Unidos, pues tiene que de todas maneras tender un puente porque el riesgo es demasiado alto. Todos sabemos que el gobierno de Biden ha también relajado las sanciones frente a Maduro, no sabemos si como consecuencia de la geopolítica mundial, del tema de Rusia, en fin, son decisiones que se han tomado muchas en contravía de quienes creemos que con gobiernos asesinos y genocidas como el de Venezuela no se puede contemporizar. Pero esa es la política. Que se intentó decir que el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con el nuevo rumbo de las decisiones de Gustavo Petro frente a la política antidroga. Pero después, si lees entre líneas, dicen que Gustavo Petro afirmó que se iban a retomar nuevamente lo que se hace con los grupos de erradicadores, la erradicación forzosa. Cuando ya había dicho que no, que había que erradicar de acuerdo a los diálogos con las comunidades, sabiendo que las comunidades son esclavas de los carteles, incluido el cartel de Sinaloa y otros más mexicanos que ya están en Colombia. Entonces, eso nos permite concluir que no es tal como que los norteamericanos se repiten sobre la... Fretaron con respecto no solo a la erradicación de la coca, de la mata de coca, sino a la extradición. Porque Blinken fue claro en que la política de extradición ha ayudado a contener las mafias y la criminalidad de Colombia. Pero es que precisamente eso, a ver, Petro gana la presidencia, a pesar de todas las dudas que tengamos, soy el presidente, con el tema del resultado electoral, soy el presidente, con una agenda que fue la agenda de su campaña. Había que cambiar la política contra las drogas. En efecto, sí hay que generar cambios de perspectiva, porque no es posible que nosotros ya tengamos una institucionalidad destruida por cuenta del narcotráfico y pongamos los muertos. Aquí hay que volver a replantear cómo es este juego y estas alianzas, porque no siempre, desafortunadamente, nuestro vecino, nuestro mejor aliado comercial es el amigo con el que siempre vamos a contar. No es así. No ha sucedido. En eso yo creo que es los pocos puntos en los que yo podría estar de acuerdo con Petro, que es que hay que replantear. Eso no significa legalizarse lo que él quisiera. Yo no estoy de acuerdo con legalizar lo que va a terminar contaminando la salud de niños y jóvenes. Pero lo que es claro es que los Estados Unidos no le están comprando de entrada el programa a Gustavo Petro. Y la conclusión resulta, primero, de la exigencia de volver a reactivar las extradiciones y volver a reactivar lo que ha sido la erradicación forzosa. Primero es que varios temas nos sorprendieron esta semana. Primero, pues el modo aplanadora en el que se encuentra el gobierno nacional, tratando de afanar el debate y llevar las circunstancias a la mayor brevedad, tratando de obviar cada uno de los elementos en un tema tan importante. De fondo, varias cosas, doctor Fernando. Primero, dentro de este proyecto de ley han incluido dos, tres temas que son de bastante preocupación. Uno de ellos es lo que se ha conocido como los acuerdos parciales como política de Estado. ¿Qué es eso? Si no que cualquier avance que exista con un grupo armado al margen de la ley, llámese como se llame, supongamos ELN, o para el caso disidencias de las FARC, con las cuales también tienen el objetivo de negociar, pues pueden acordarse aspectos de manera parcial y van a llevarlos a la legislación para incorporarlos como una política de Estado. Ni siquiera, doctor Fernando, una negociación total, ni siquiera una suscripción de un acuerdo total, sino un capítulo parcial, política de Estado. A eso yo tengo que reconocer el trabajo en conjunto con la senadora Paloma Valencia y el representante José Jaime Uscate, solos, nos tocó frente a ese enorme pleno de las comisiones primeras conjuntas, batallarlo y poco pudimos lograr. Pero ese es uno de los elementos de mayor complicación, doctor Fernando. Y menciono otros dos muy rápidamente, le están dando la facultad a las ONG, por supuesto a las amigas cercanas al gobierno, de poder tener contactos con los grupos armados ilegales, con previa autorización del presidente de la república, pero pues por supuesto que son las ONG de ellos. Doctor Fernando, yo lo quiero decir con nombre propio. La Comisión Interesencial, de la cual hacía parte hasta hace unos pocos días, Danilo Rueda, hoy alto comisionado para la paz, misma persona que previo a la elección presidencial estaba metida en una cárcel buscando estaditables, mismo Danilo Rueda que acudió también a buscar al Tuso Sierra en su momento en cárceles de Estados Unidos, hoy van a tener esas ONG la facultad de acercarse de manera libre a los grupos armados ilegales. Eso es un gran problema que insistimos y no quiso el gobierno eliminar. Y un tercer aspecto que veníamos denunciando desde estos días como un gran mico, es el que tiene que ver, doctor Fernando, habían incorporado un parágrafo, ni siquiera estaba en el texto inicial, con esto termino digamos esta parte introductoria, que le estaría dando la posibilidad a un disidente de las FARC que fuera capturado, un disidente de las FARC que fuera capturado con fines de extradición, podrá soportarse en esta ley de orden público para decir, para decir que podía evitar la extradición. Sí, doctor Fernando, que esto es un poquito de las formas y del fondo preocupante que tiene esta ley de orden público.